Para empezar el día. Buenos días, viernes 16 de junio, tiempo de la información en Meganoticias Guadalajara. Arde el territorio mexicano, se prolongará más el calor. Podríamos vivir la cuarta ola de calor a principios de julio, así lo informaron expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Advierten que hay que seguir hidratándonos y cuidándonos de los rayos del sol, pues ha sido una temporada histórica. 23 personas en Jalisco ya padecieron de golpes de calor. La Secretaría de Salud Jalisco suma 104 casos de pacientes tratados por calor extremo durante este año. Al corte de esta semana se ha notificado y validado un total de 104 casos relacionados con altas temperaturas extremas. De ellos, 81 son por deshidratación y 23 por golpe de calor. Este 16 de junio se conmemora el 200 aniversario de la Fundación del Estado de Jalisco, con un gran festejo donde se tiene contemplado actividades cívicas y un espectáculo en el Parque Luis Quintanar, antes Parque Solidaridad, que estará amenizado por Los Ángeles Azules a partir de las 5 de la tarde. Por cierto, el 16 de junio será un día oficial, por lo que no habrá clases y no abrirán las recaudadoras. Paso de ser víctima a victimaria. Vinculan a proceso a Itziri, quien había sido reportada como desaparecida, pero que hoy las autoridades la vinculan por privar de la libertad a un chofer de taxi. La joven de 22 años, que estuvo desaparecida durante tres meses, fue localizada con una banda de presuntos delincuentes, llevará su proceso penal en prisión. Personal de SEMEFO y la Fiscalía siguen trabajando en la zona de San Isidro, Mazatepec, cerca de las plazas Saulet, donde madres buscadoras de Jalisco localizaron el martes pasado bolsas con restos humanos. Las autoridades no han precisado el número de hallazgos. Síganos en redes sociales como Meganoticias GDL y toda la información en meganoticias.mx.